En este ejercicio nos dan, para analizar la ubicación del foco, las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz, de estas tres parábolas que tienen vértice en el origen, las vamos a representar, y no tiene gran misterio. Recuerden que la fórmula, la forma canónica de la ecuación de una parábola centrada en el origen era de esta forma. En este caso sería y cuadrado igual a 4c por x. Si la y está al cuadrado, el eje de simetría de la parábola es el eje x. Y 4c debiera ser este coeficiente. Si nosotros planteábamos la ecuación como x igual a a por y cuadrado, este coeficiente a es 1 sobre 4c. Es como que paso esto acá dividiendo. Tengan en cuenta eso. Bueno, en realidad esta forma no la vamos a usar por ahora, más adelante sí. Por ahora vamos a usar esta. Yo sé que 4c es igual a 6 por esto. Quiere decir que c vale 6 sobre 4, 3 medios. Entonces, como es positivo, está del lado de la sequía positiva. ¿Qué cosa? El foco. Acá, esto es 1, esto es 2, 3 medios es 1,5, esto es el foco. Y la directriz, como sea, la directriz es una recta perpendicular al eje de la parábola y a la misma distancia del vértice que del foco. Esta es la directriz tiene como ecuación, esto también vale c, o sea, que es x igual a menos 3 medios. Está del lado negativo y el foco del lado positivo. O sea, que el foco es 3 medios, perdón, 3 medios en x, 0. Ahí están las dos cosas que nos pedía. ¿Cómo sería esta ecuación? Bueno, pasa por el vértice, obviamente, por el origen pasa. Cuando y vale 0, x vale 0. Y será una cosa así. Podría haber hecho algún dibujito, pero no me iba a entrar, es una parábola más abierta. Fíjense, yo podría haber dicho x o y vale 1, ¿sí? Entonces, y vale 1, x vale 1 sexto. Hubiera sido una parábola mucho más abierta. No me están pidiendo el gráfico, así que lo hago aproximado, como decimos, a ojímetro, y es suficiente. Vamos a hacer aquel otro ahora. Ahora está la x al cuadrado, o sea, que esto se parece más a la parábola tradicional. 4c es igual a 8, quiere decir que c vale 2. 1, 2, acá tengo el foco, y la directriz la voy a tener a la misma distancia del vértice, pero para abajo. O sea, la distancia focal, c igual a 4. Esta es la directriz, que es igual a menos 2. Y el foco será 0 en x, 2, 0. ¿La gráfica cómo sería? Bueno, también, cuando x vale 1 y vale 1 octavo. Algo pasa por el origen, cuando x vale 1 y vale 1 octavo. Algo muy, demasiado achatado para hacer un dibujo lindo. Tanto en menos 1 como en 1. Si x vale 1 menos 1, y vale 1 octavo. Me queda una cosa así. Recordemos la definición de lo que era una parábola. Eran los puntos que equidistaban del foco, de un punto fijo llamado foco, y de una recta fija llamada directriz. Sería una cosa así. Bueno, y el último. Acá tenemos que y cuadrado es igual a menos 4 tercios de x, o sea que 4c vale menos 4 tercios, c vale menos 1 tercio. El eje es el eje x, porque lo que está al cuadrado es la y, así que si esto es 1, el foco estará por acá. Perdón, menos 1, en menos 1 tercio el foco. Y en 1 tercio la directriz. Nada más que esto, pide el ejercicio. Es muy muy sencillo, no tenemos que hacer nada. La directriz es x igual a 1 tercio. Y el foco es menos 1 tercio, punto y coma 0. ¿Cómo será la forma de la parábola? Bueno, aproximadamente, no, ahí no, la parábola nunca pasa por el foco, pasa por el vértice. ¿Está? Cuidado que yo ahí me descuidé. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!